Géminis, Géminis de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido a tu lectura express para economía, finanzas, trabajo, éxito para el mes de agosto. No, no es muy factible congraciarse con la fatalidad adoptando un gato negro, ni en sentido literal ni figurado, pero seguramente la suerte del gato sí se verá favorecida. Bueno, no dejemos todo como a las cosas esotéricas o ahora sí que, ay, es que tuve buena suerte o es que tuve buena suerte. Hay cosas que también implican un poco de trabajo y de esfuerzo. Géminis, Géminis de Sol, Luna, Ascendente o Venus, veamos qué mensaje tiene en tarot para ti. Y tenemos aquí un rey de bastos que nos habla de tomar una actitud imparcial, pero también como energía de rey, me habla como de un éxito. Entonces, pero un éxito del cual no te debes de confiar, porque si te fijas, hay personas a las espaldas trabajando o pudiera verse también como que si estuvieran en disputa, en conflicto. Entonces, tienes que ser muy cauteloso, tienes que ser muy imparcial y yo creo que es momento quizá también de tomar ciertas decisiones Géminis de Sol, Luna, Ascendente o Venus. Mensaje para el mes de agosto, ser imparcial, ser muy cauteloso y mantenerte en tu postura como todo un rey empoderado, exitoso y avante. Gracias. 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 Gracias.